Constantino, que huele, pound for pound. Este es mi hijo, ¿si sabían que este es mi hijo? ¿Perdido? Dino. ¿Perdido? ¡A huevos! Para el resto voy a decir, nomás ponte bien los papeles para la herencia. ¡A huevos! ¡10 segundos! ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Señor! ¡Me lo haré! ¿Perdido? ¡Perdido! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 De esas tres que van pasando, ¿cuál me buscan alrededor? Pésame un vestido blanco, me parece ser tan mejor, me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Pésame un vestido blanco, me parece ser tan mejor, me parece ser tan mejor. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 No, no, no. 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 No, no.